Que cuando estaban haciendo el hospital de Villalba, llegó Doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo, ¿dónde van las habitaciones? Todas las habitaciones a un patio interior. ¿Dónde van los quirófanos? ¿Todos los quirófanos a la vista de la sierra? No, eran los despachos de los médicos, lo que tenía a vista de la sierra. ¿Qué dijo? Se acabó. Lo habían diseñado así y me dicen los arquitectos, es que es lo que han dicho en la Consejería de Sanidad, que los despachos de los médicos tienen que tener las vistas y los enfermos, en vez de tenerla a mediodía, pues tienen las vistas. Pero hombre, esa. Ah, bueno, y luego otra cosa que hacen los diseñadores de hospitales es que nunca te puedas cruzar con el médico. No vaya a ser que le digas, oiga, que le pasa a mi mujer. Entonces pone unos pasillos, unos ascensores, unas cosas para hacer imposible que te cruces con el médico. Y también eso lo impedir, lo digo, y al médico cuanto más vaya por el pasillo, mejor. El hospital de Huesca está reformado totalmente, integralmente, las habitaciones siguen siendo de tres. Cuando eso es baratísimo, el hacer habitaciones individuales, claro, yo he hecho 12 hospitales nuevos en Madrid. Y me decían, no, porque no hace falta, porque tal, porque es que les gusta tener a la clientela cautiva. Gracias. 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 Gracias.